Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este momento les voy a dar a conocer mi proyecto educativo de la práctica profesional 1. Soy estudiante de la Universidad de Caldas y este es el escudo como tal y el escudo de la institución educativa. Bueno, como les decía anteriormente, yo soy el autor del proyecto. Mi nombre es Carlos Núñez Flores Valencia, mi asesor es Omar Javier García y el centro de la práctica es la institución educativa Liceo Mixto Sinaí. Bueno, mi justificación tengo que recién inicie mis prácticas en la institución realizé un diagnóstico inicial en el cual realizé un test de Rupert Dixon a los estudiantes. También pedí de que ellos se lo realizaran a tres miembros de su familia. Lo cual me arrojó unos resultados que el rendimiento en ellos era insuficiente o malo. Entonces, pues ahí como que descubrí que había un problema en el cual era, se podía hacer un estudio de investigación o intervención. Bueno, pues la meta de este estudio, el cual voy a realizar, es un estudio de intervención. Fue lo que decidí. Entonces, es lograr que los acudientes o familiares de los estudiantes realicen actividad física con una frecuencia mínima de tres veces por semana. Pues esto lo tomé basándome en las recomendaciones de la OMS. Diferenciando y que también sepan diferenciar entre ejercicio, deporte y actividad física a través de cápsulas Metro Learning y en modalidad Pre Learning. Creo que esta parte es muy importante ya que es muy común de que los padres de familia o la gente en común relacionen el hecho de organizar casa o estar libre a sacar el perro con ejercicio físico. Entonces, yo creo que es muy bueno que ellos aprendan a diferenciar pues lo que es el ejercicio, el deporte y la actividad física. Como objetivo general tengo desarrollar un proceso de formación con los padres de familia de los grados de educación básica secundaria, en el que se trabaja en cápsulas de Micro Learning para el mejoramiento de la actividad física de los padres. Objetivos específicos. Primero, diseñar baterías de ejercicio y actividad física aplicables a la población de padres de familia de los estudiantes de básica secundaria. Aplicar cápsulas de Micro Learning para la población de padres a través de las redes sociales, correos, videos de YouTube, con estas herramientas se da a conocer la importancia de hábitos de vida saludables. Y, por último, evaluar los resultados en términos de satisfacción de los padres por medio de una participación masiva. En cuanto al rastreo de antecedentes, encontré un estudio que habla acerca de familia y escuela. Dos mundos llamados a trabajar en común. Por ejemplo, como problema tenemos que algunos de los problemas que se están presentando en las familias en los últimos años y que se ven reflejados en los estudiantes como procesos atrasados en cuanto a su educación son en la disminución de matrimonios, aumento de uniones libres, fragilidad de las uniones con aumento de divorcio, familias monoparentales y recompuestas, aumento de la edad media del matrimonio y descenso brusco de la natalidad. Inclemento de hijos nacidos fuera del matrimonio, incorporación masiva de la mujer al trabajo, fuera del hogar. Con lo consiguiente, una igualdad de estatus entre el hombre y la mujer. Listo. También, pues encontré otro estudio que hablaba acerca de, se llamaba la mirada docente, evaluación de la percepción del profesorado acerca de la población e implicación familiar. ¿Qué problema tuvo esta investigación? El problema que tuvo la investigación es que las familias no solían colaborar en el centro educativo. Esto pasaba porque, como lo abordaron, yo creo que fue porque la relación que existe entre familia y escuela debe ser un hecho indiscutible en la comunidad científica y en la sociedad. Pero ambos colectivos difieren a la hora de evaluar el compromiso con el desarrollo educativo y el contexto general. Bueno, el siguiente fue el involucramiento de las familias en la educación de los niños. Cuatro reflexiones para fortalecer la relación entre familias y escuelas. La relevancia que tiene el involucramiento de las familias en el sistema educativo al comprenderlas como una variable de la calidad de la educación y reforzar la importancia de emprender políticas y programas que fortalezcan la relación entre las familias y las escuelas. La escuela ha tenido que asumir la responsabilidad de la educación de los niños y los adolescentes en razón de la falta de tiempo de los padres y su desconocimiento de cuál fundamental es su proceso con la educación de sus hijos. Listo. Continuemos. En cuanto al marco teórico, pues tenemos acá unas palabras claves o algo que es súper importante en esta investigación. Como les hablaba anteriormente, que ellos sepan en cuanto a la educación física, diferenciar qué es el deporte, qué es la actividad física, qué es el ejercicio físico en las actividades de la vida diaria, de la vida cotidiana. Muchas veces suele haber como que tienen esa dificultad para diferenciar una de la otra. Para ellos es lo mismo entender la cama, organizar la casa, puede ser deporte o puede ser un ejercicio físico. Entonces que ellos tengan como esa claridad. En la escuela familiar, pues como les comenté, pues voy a realizar unas encuestas. Por ejemplo, como se pueden hacer también los test motrices, que ya pues les realicé uno. Y pues las cápsulas de microlearning, las cuales me van a servir para poder hacer este proyecto de intervención. También podríamos haber hecho entrevistas o algo así, pero creo que la encuesta está bien como para esta población. Bueno, en cuanto a mi cronograma y actividades, tengo que en un momento uno está el diagnóstico. Que se realizará en una encuesta de actividad hacia el ejercicio físico. Este momento uno se realizará en la primera semana del tercer periodo académico de la institución educativa. Bueno, esta encuesta pues ya la tengo realizada. Es una escala de actividad, una escala, perdón, una escala de actitud hacia el ejercicio físico. Queremos conocer cuál es la, cuál es tu opinión sobre las siguientes cuestiones. También dice que por favor marquen solo una casilla para cada fila. Que si se marca más de una, no podemos contar su respuesta. Si es difícil elegir solo una respuesta, que piensen en cuál es la, como la que más, la que más, como la que más se lleven, ¿cierto? Con la que más tengan, con la que más tengan un afianzamiento. Pues tengo diferentes ítems. Por ejemplo, el primero dice, creo que realizar actividad física es importante para mi salud en general. Entonces tenemos unas opciones que está totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, que no están de acuerdo, bastante de acuerdo o totalmente de acuerdo. Creo que la actividad física que pueda realizar en casa es igual de efectiva a la que se realiza en un centro de acondicionamiento físico o clubes o gimnasios. Entonces ahí tengo, tenemos más o menos seis preguntas las cuales ellos pueden ir resolviendo. En el momento dos, tenemos la aplicación de las baterías de ejercicio, cuáles se trabajan en capacidades tales como la resistencia, flexibilidad, fuerza, coordinación. Estamos por definir las fechas como tal, de acuerdo pues al cronograma de la institución, que aún no lo tenemos. Yo creo que ya están próximos a compartir. En el momento tres tenemos la evaluación del proceso. Esta se realizará desde el inicio, dado que todo el tiempo se estará evaluando la información recabada del ambiente. Esta evaluación es una evaluación procesual, está en una escala de satisfacción de actividad física de Kendall y de Carlos de 1991, en la cual me voy a basar. Listo pues, esto es como en general lo que tengo de mi proyecto. Espero pues que les haya quedado pues claro. También tengo pues como para aclarar que para este proyecto de intervención, cuento con las condiciones necesarias y suficientes para lograr la participación de las familias. Que esto es fundamental pues en este proyecto de intervención. Entonces espero que se encuentren muy bien y que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias.